Estoy llegando, voy bajando, la gente, mira como come la gente el Pancho, quiero comer, a ver, quiero comer, quiero comer, arroz, te vas a desmayar doña, si no salen las fotos conmigo, ahí está. ¿Qué comió usted señora? Costiñita de cerdo. Costiñita de cerdo. ¿Dónde ha de estar el búfalo? No sé, vamos a ver si es que consigo el búfalo, porque me dijeron que tiene 18 horas de cocción, si tiene 18 horas de cocción, eso ha de ser como manteca, digo yo. ¿Ahí tiene piracaldo? ¿Tenés todavía piracaldo? Mirá el piracaldo que hay ahí. ¿Qué había por acá? ¿Qué había por acá? Vente, vente, vente. A ver, ahí está. Bueno, usted... ¡No! Mirá quiénes le encuentro. ¿Qué, qué, qué vendes? Miracaldo, miracaldo. Ahí está. Ahí está. Salud. 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 ¿Qué es? ¿Nos sé qué es? La carne asada, ¿qué es esto? Esto se llama bondiola. ¿Bondiola? Esto es de cerdo, entonces. Si. ¿La bondiola se hace con cerdo? ¿Qué más tiene la bondiola? La bondiola es la parte más noble de cerdo, que es la unión entre el loco y el cuello. cuando existe una micrograsa intramuscular que lo hace que sea muy jugoso vendieron todo, a ver, mirá lo que había bueno, voy a ir a ver la pinta, el búfalo Bill señoras y señores, encontramos al búfalo esto es lo que queda del búfalo arroz, queso, mirá lo que es y a ver eso aquí tenemos brownie aquí tenemos brownie mira, mira, hicieron un corazón mirá lo que es, mirá dale, dale, dale porque estoy grabando mirá lo que es, mirá lo que es, señora, salude salude, ahí está, ahí está hola, 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 hola mocos ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Estamos llegando al escenario. Llegamos al escenario. Llegamos al escenario, señoras y señores. A ver qué dice el público. Saluden todos. Saluden todos a la cámara. ¡Aplausos para los Ojeda! ¡Nos vamos! ¡Despidiendo ya a nosotros de todo esto! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Me voy!